Lograr el control de la sarbovirosis en la provincia de Holguín ha sido uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la Dirección Provincial de Salud en los últimos meses. El accionar de los trabajadores de la campaña antivectorial ha permitido la disminución de la focalidad y en consecuencia la reactividad y los casos febriles en el territorio. Sin embargo, el peligro aún está latente. En los meses de septiembre y en este mes que está decursando han disminuido las atenciones médicas por síndrome febril inespecífico y menos casos con signos de alarma. En casos graves prácticamente en estos meses no hemos presentado. Ahora bien, lo cual no quiere decir que el riesgo haya terminado. Tenemos que continuar vigilando esta enfermedad que se ha convertido en un principal problema de salud de la población holguinera desde el año 2015. En la provincia circulan hasta el momento tres serotipos de dengue, aspecto que preocupa a las autoridades sanitarias. Una vez que has padecido uno de los serotipos y al enfrentarte a uno nuevo, la aparición de casos graves es mayor. Por lo tanto, la población tiene que estar clara que la lucha tiene que ser contra el mosquito, la realización del autofocal. Octubre y noviembre son los meses en que por la biología del mosquito más rápido se reproduce. Es decir, que su ciclo evolutivo que antes ocurría en siete días puede ocurrir entre cinco y seis días. Ante los primeros síntomas, acudir al médico es fundamental. El médico de familia, el médico del policlínico, el médico del hospital son las personas encargadas de determinar cuál es el seguimiento que lleva este paciente. Por tanto, no confiarnos y disminuir la focalidad en el hogar es el primer paso para mantenernos seguros ante el dengue. Desde Holguín, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.